No te pierdas las actividades del 13º Congreso de Investigación y Práctica Profesional. Suscríbete al canal de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires y activá las notificaciones. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Es un placer para mí hacer la presentación de la conferencia central del doctor Andrés Pérez Acosta, titulada Autodiscriminación Condicional, camino a la comprensión de la evolución de la autoconciencia animal. Tengo el honor, decía, de presentar al doctor Pérez Acosta, profesor titular de la Universidad del Rosario, Bogotá. El perfil profesional de Andrés, yo tengo el placer de conocerlo desde hace bastante tiempo. Es muy rico en todo lo que es formación psicológica, en diversos aspectos, pero en particular en aprendizaje y psicología básica y aplicada del aprendizaje asociativo. Andrés es psicólogo con grado de honor de 1996, egresado de la Universidad Nacional de Colombia y luego se doctoró en psicología con calificación sobresaliente cum laude por la Universidad de Sevilla, en España, en el 2001. En ese contexto desarrolló su tesis bajo la dirección de Santiago Benjumea Rodríguez y José Navarro Guzmán. Allí obtuvo su doctorado gracias a la beca Mutis de la Agencia Española de Cooperación Internacional. También efectuó dos estancias postdoctorales en la Texas Christian University, en Fort Worth, Texas, en el 2007 y en la Universidad de Talca, en Chile, en el 2008. Desde el 2010 es profesor titular del programa de psicología de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Rosario, en Bogotá, Colombia, y fue profesor visitante de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil, en el 2015 como anfitrión José Lino Oliveira Bueno. Su programa de investigación, como les anticipé, está dedicado a la psicología básica y aplicada del aprendizaje asociativo, pero actualmente es el director del Observatorio de Comportamiento de Automedicación. Ha recibido varios premios. Un premio colombiano de psicología 2010, en categoría investigador de excelencia. El premio al desarrollo profesional de la psicología en las Américas, José Toro Anfonso, ha recibido justamente este mismo año, otorgado por la Sociedad Interamericana de Psicología. Pero, más allá de todos estos antecedentes, tengo el placer de compartir con él una larga amistad, ya hace más de 20 años, cuando lo conocí en la Universidad de Sevilla, y además una pasión en común, que es el deporte y en particular el fútbol. Sin más, los dejo con Andrés en su conferencia central, Autodiscriminación Condicional, Camino a la Comprensión de la Evolución de la Autoconciencia Animal. Bueno, muchísimas gracias, Gwen. Espero me estén escuchando. Y también, muchísimas gracias a los organizadores de esta conferencia, que es un gran honor para mí. Voy a compartir la presentación en este momento. Bueno, creo que se esté viendo en este momento la presentación. Bien, como decía Rubén, la intervención que haré para este evento, que es el Congreso Internacional de Investigación y Práctica Profesional en Psicología, el 17º Encuentro de Investigadores en Psicología del MERCOSUR, se titula Autodiscriminación Condicional, Camino a la Convención de la Evolución de la Autoconciencia Animal. Bien. Reitero mi agradecimiento al doctor Muncio, adscrito a la UBA y también al IBIME, y presidente actual de la Asociación Argentina de Ciencias del Comportamiento, quien hizo amablemente este puente para esta conferencia. Mariano Iquiardi y todo el equipo que asegura el apoyo técnico para esta conferencia. A mi director de tesis, doctora Santiago Benjoméa Rodríguez, de la Universidad de Sevilla en España, por haberme permitido involucrar en su línea de investigación en autodiscriminación condicional, de la cual redundaré hoy. Y a mis queridos colegas y amigos, Julio César Penagos Corzo, de la Universidad de las Américas en Puebla, y Jairo Rosso, de Fundación Los Libertadores en Bogotá. Mis socios académicos en esta aventura de continuar investigando específicamente en autodiscriminación condicional. También Rubén se está uniendo a esta aventura, como lo mencionaré más adelante. Quiero arrancar con una cita de los principios del año 1890. Esta cita, que habla sobre self y la conciencia, dice, En su más amplio sentido posible, el self o el sí mismo de un hombre, es la suma total de todo lo que él pueda llamar suyo. No solamente su cuerpo y sus poderes psíquicos, sino también su ropa, su casa, su esposa y sus niños, sus ancestros y amigos, su reputación y trabajos, su tierra y caballos, y su cuenta de banco. Aquí lo importante es lo que él pueda llamar suyo, lo que uno pueda llamar de uno. Eso es el self, desde William James, y también en mucho tiene que ver con la capacidad de autodiscriminación condicional que veremos en esta conferencia. Bien, el marco temático de esta conferencia es el campo de la autoconciencia animal, digamos, el fenómeno de la autoconciencia en animales, que era algo que hasta hace relativamente unas pocas décadas era prácticamente una expresión vedada. Pero ya tenemos cinco décadas de evidencia acumulada. Sin embargo, todavía persiste mucho un punto de vista antropocentrista, incluso dentro de los ámbitos académicos, ni qué decir de los ámbitos cotidianos o legos. Incluso en la actualidad, una buena parte de los seres humanos se considera como una especie superior en naturaleza, única, además, en su capacidad de autoconciencia, que se define básicamente como la capacidad de conocimiento de sí mismo. No obstante, desde el famoso experimento de Gordon Gallup en el año 1970, publicado en la revista Science, de reconocimiento en el espejo en chimpancés, se ha acumulado evidencia empírica, tanto en la etología como en la psicología comparada, acerca de la capacidad de autoconciencia en animales. La principal estrategia metodológica en ese sentido para la investigación en autoconciencia animal ha sido la prueba de reconocimiento en el espejo, como la que aparece aquí en la foto, que hace uso, la estrategia o la técnica básica es el uso de una marca que está en el rostro del sujeto, como ese punto rojo que se ve allí en la cara del animal. Gracias a este paradigma, se ha logrado evidencia del reconocimiento, la propia imagen en especies mamíferas como elefantes y delfines, obviamente en primates, pero también en especies no mamíferas como en aves, es el caso de las urracas. Todas las referencias en ese sentido es posible encontrarlas en las fuentes que están aquí en esta presentación, la cual pongo a disposición de ustedes, esta presentación está abierta. Estas evidencias no solo desafían el antropocentrismo, sino que también son coherentes con la teoría de la evolución de Darwin en relación con las capacidades cognitivas y el comportamiento. Es decir, esta capacidad viene por evolución, o sea, es una capacidad evolucionada que está presente en la historia filogenética y, por supuesto, en el presente actual, en las especies existentes, no solo en la especie humana. Ahora, si bien la prueba de reconocimiento del espejo ha tenido una larga trayectoria y muchos refinamientos técnicos y metodológicos, no es la única vía, no es el único camino para aproximarse empíricamente y experimentalmente a la investigación de la autoconciencia en diferentes especies animales. Aquí, en esta oportunidad, tengo el gusto de presentarles a ustedes un paradigma que ha sido muy fructífero en ese sentido y que se ha explotado en diferentes, digamos, en diferentes contextos académicos y, afortunadamente, también ha tenido una gran presencia en Latinoamérica y en España, que es la autodiscriminación condicional. La autodiscriminación condicional es un término que, digamos, viene de la tradición conductista en psicología, corresponde a lo que sería una versión conductista de la autoconciencia y, en ese sentido, pues, el término autodiscriminación condicional, como ven ustedes, pues, supone que la autoconciencia es una capacidad aprendida y la describe como una forma de discriminación condicional de una clase muy especial de estímulos, que no son justamente estímulos externos, sino son estímulos que proporciona el mismo individuo que se comporta. En ese sentido, decimos que la autodiscriminación condicional es una variación del control de estímulos en el cual el estímulo a discriminar condicionalmente hace parte del individuo, es propio del individuo que se comporta. Así como decía William James en su cita, el self sería lo que uno puede llamar propio o de uno mismo. Y en este caso, esta posibilidad también, pues, con una adaptación experimental se puede lograr con sujetos o con sujetos de otras especies. Si bien esta capacidad de autodiscriminación condicional, este aprendizaje, inicialmente dentro de la misma tradición conductista, específicamente en Skinner, era atribuida exclusivamente a los humanos. Skinner la planteaba más claramente en relación con la conducta verbal. Es decir, para Skinner la capacidad de autodiscriminación condicional era más que todo definida en los humanos y de naturaleza verbal. Sin embargo, incluso el mismo Skinner participó posteriormente en estudios en los cuales ya había una evidencia de autodiscriminación en otras especies. Por ejemplo, el famoso estudio que publicó también en la revista Science de Epstein, Lanza y Skinner, en el cual había una réplica de autodiscriminaciones condicionales, pero con palomas. Ahora, el hecho de que estemos aquí usando un término de la tradición conductista no implica aquí que las evidencias aquí obtenidas sean incompatibles con otras obtenidas desde perspectivas de enfoques, por ejemplo, cognoscitivos o psicobiológicos. Al contrario, y es mi convicción personal, creo que estas evidencias son complementarias y aunque usen una terminología coherente con su enfoque de origen, realmente está examinando a la larga el mismo objeto, o sea, que es la autoconciencia animal, que ha sido estudiada, por supuesto, desde diferentes perspectivas y además es de diferentes disciplinas, como mencioné, como la etología y la psicología comparada. Así que, como mencioné aquí, la evidencia de autodiscriminación condicional se une a las evidencias obtenidas por otros enfoques, como el cognitivista y el psicobiológico, acerca de diferentes formas de autoconciencia en animales. Bien, ¿cómo podemos definir la autodiscriminación condicional? Pues es una forma de aprendizaje, una forma específica de control de estímulos, es decir, es una forma de discriminación que se va adquiriendo. En este caso es condicional porque se aprende a discriminar estados propios del individuo, como, por ejemplo, la propia imagen, la propia conducta o estados internos, como en este ejemplo que aparece aquí, de estados internos inducidos por fármacos o drogas. Y es condicional en el sentido de que se asocia por condicionamiento ese estado interno o estado propio con algún estímulo externo. Entonces, en este caso, aquí estoy señalando, por ejemplo, el estado interno inducido por una droga estimulante, droga uno estimulante, por ejemplo, aquí en este caso, se efectúa o se programa una contingencia, en este caso con una presión de una tecla roja por parte de una paloma en una caja de Skinner y el otro estado a discriminar, a diferenciar por parte del sujeto, sería una droga dos tranquilizante que genera, pues, un estado específico subjetivo del organismo como tranquilizante que en este ejemplo se está asociando condicionalmente con la tecla verde. Entonces, lo que tiene que hacer el sujeto es que ante la sensación que tenga que perciba de sí mismo el sujeto, en este caso una paloma, tendría que aprender a teclear la tecla o presionar la tecla adecuada a ese estado en ambos casos. Si teclea correctamente, pues, obtiene el reforzador, normalmente es comida. Si tiene un error, pues, en este caso hay una extinción como castigo. Normalmente en las cajas de Skinner se maneja la extinción como un apagón, o sea, se apaga la caja durante unos segundos. Entonces, así funciona, digamos, digamos, el paradigma básico. Y los estudios que vamos a ver aquí en buena parte siguen esta misma estrategia, pero van a tener variaciones en cuanto a las dimensiones del individuo que se estudien y también incluso en las especies. Aquí vamos a ver estudios en diferentes especies, principalmente en palomas y ratas. Ok. Bien, como les decía al principio, pues, ha habido un desarrollo muy interesante hispanoamericano en España y en Hispanoamérica de la investigación en este fenómeno que tiene como pionero al profesor Santiago Benjumea Rodríguez de la Universidad de Sevilla en España, que fue mi director de tesis, a quien agradecí, pues, por haberme enseñado este paradigma con el cual obtuve, pues, mi tesis doctoral y mi título de doctor. Entonces, se trata de una historia colectiva hispanoamericana que ha tenido diferentes vertientes que se han cruzado también y, pues, voy a contar un poco esa historia junto con los resultados experimentales obtenidos. En ese sentido, digamos, haciendo una retrospectiva, he diferenciado una línea española y una línea mexicana. La línea española de investigación, pues, se empezó a desarrollar a finales de la década de los 90, bueno, incluso a mediados de los 90, en la Universidad de Sevilla, en España, bajo la dirección de Santiago Benjumea Rodríguez, que hace parte del grupo de investigación en análisis experimental del comportamiento, la Universidad de Sevilla. Esta línea española usa principalmente palomas en cajas de Skinner tradicionales y, pues, tiene como contingencias de base el reforzamiento positivo y el tipo de autodiscriminación más usual es el de la propia conducta. Es decir, que aquí las palomas se entrenan para discriminar diferentes aspectos de su propia conducta. La propia conducta tiene diferentes dimensiones, por ejemplo, frecuencia, emisión, etcétera. Esto justamente corresponde a los propósitos de las investigaciones que voy a presentar. En esta línea, pues, se generaron dos tesis doctorales, la de Andrés García García en el año 2000, que fue sobresaliente cum laude, y también la de este servidor en el año 2001, que también tuvo una mención de sobresaliente cum laude. La línea mexicana de investigación comenzó una década después, en la Universidad de las Américas Puebla, en México, dirigida por el doctor Julio César Penagos Corzo. Aquí en la foto, Julio César es el director del laboratorio de psicología de la Universidad de las Américas. Y él, pues, aquí desarrolló un paradigma propio en el cual la especie usual son ratas. Y el dispositivo experimental, interesantemente, aquí, pues, es algo que el mismo Julio César creó, incluso con patente, que es una caja restringida para la de escape y exploración. Tiene una patente, de hecho, y la ha explotado en varios de los estudios que voy a presentar aquí. A diferencia de la línea española, la contingencia de bases de reforzamiento negativo, como conductas de escape, y el tipo de autodiscriminación más que de la propia conducta, se refiere más como el propio estado del organismo inducido por diferentes situaciones, como, por ejemplo, el estado de sed o el día o la noche subjetivos, entre otros estímulos que son más, más, digamos, como el estado propio fisiológico del organismo, más que la propia conducta, como sucede en la línea española. Y aquí, de esta línea, se han generado varios trabajos, especialmente en pregrado, como los que mencionaré aquí, Sergio Líaz Aguilar, Ana Cristina Hermosillo, Ingrid Hernández, París Barbachano, han obtenido su título de licenciatura en psicología gracias a tesis dirigidas en esta línea por Julio César. Bien. Para mi fortuna, estas dos líneas convergieron en el año 2009 en el Congreso Interamericano de Psicología en la ciudad de Guatemala, en la cual, pues, tuve la oportunidad de conocer a Julio César. Yo, pues, ya traía, digamos, por mi propia formación, traía la línea española y, pues, Julio César, yo no sabía, tuve una enorme casualidad de que teníamos unos carteles vecinos, unos pósters que estaban presentando investigaciones en la línea de psicología básica y, pues, casualmente vi a mi vecino a Julio César con un póster sobre autodiscriminación condicional del estado de SET y era la tesis de Sergio Lías y, pues, yo quedé muy impresionado porque estaba hablando de autodiscriminación condicional que era el tema de mi tesis y además estaba citando trabajos míos que ya estaban publicados pero nunca nos habíamos comunicado, nunca nos habíamos contactado. Fue algo, pues, providencial y realmente desde entonces, pues, nos permitió ya empezar a colaborar y en ese sentido por eso fue hablar de convergencia de las dos líneas y empezó, pues, una colaboración que hasta la fecha continúa y que incluso ha tenido exploraciones a nivel neurobiológico como veremos más adelante. Bien, en cuanto a la línea española, puedo mencionar aquí un par de productos, dos reportes experimentales, pues, uno de la tesis doctoral de Andrés García, la emergencia de simetría en la discriminación condicional, una tarea de discriminación condicional usando diferentes respuestas como muestras proprioceptivas en palomas. En este estudio se demostró la emergencia de simetría en la discriminación de orientación espacial de la propia conducta en palomas. Aquí, este fue publicado en el GEAP, en el Journal of Experimental Analysis of Behavior, que es la, digamos, la principal revista de análisis experimental del comportamiento. Fue publicado en 2006. Ustedes ven aquí las dos fases, es decir, la fase inicial de adquisición de la discriminación de la orientación espacial de la propia conducta en palomas, si la orientación espacial de esa conducta, en este caso de presionar, de picar un botón blanco, se dio hacia la derecha o hacia la izquierda, no hay una distinción en ese sentido externa, sino que los dos estímulos a un lado y a otro son iguales, lo único que varía aquí es la orientación espacial de la propia conducta y esto a su vez se hace condicional con, como mencioné al principio, con estímulos externos, ahí sí, rojo o verde, ahí es donde viene la discriminación condicional. Los sujetos finalmente logran superar el criterio que normalmente de discriminación que normalmente es del 80%, en el cual se supera de manera significativa el nivel de azar. Y luego aquí la prueba aquí lo que se demuestra aquí es que en la prueba de simetría, entonces, por ejemplo, si picar a la izquierda está relacionado con tecla verde, entonces, la prueba de simetría supondría que si yo coloco las dos teclas verdes a izquierda y a derecha, entonces, el sujeto tendría que picar a la izquierda. Entonces, es como la inversión de la tarea y, digamos, aquí los sujetos en su mayoría lograron hacer, superar, no todos lo lograron, pero sí lograron en su mayoría superar la prueba. Aquí hay que mencionar que, digamos, en la tradición del análisis experimental del comportamiento se prefiere estudio intensivo de respuestas en relativamente pocos sujetos como los que aparecen aquí. Es decir, se estudian muchas respuestas pero de manera intensiva en cada sujeto. El segundo reporte experimental de la línea española, pues, correspondió a mi tesis doctoral y fue publicada en 2003 en la revista de acta colombiana de psicología. Se titula Adquisición y prueba de transferencia de la autodiscriminación condicional en Palomas. Aquí, pues, se ve justamente el dispositivo experimental, la caja de Skinner tradicional, en este caso con tres botones, aunque realmente en el paradigma que yo usé se usaron dos botones. En mi secuencia experimental, que tuvo tres experimentos, en general se evidenció la discriminación de tres dimensiones diferentes de la propia conducta en Palomas. Esas tres dimensiones son la orientación espacial, como la que expliqué anteriormente de la tesis de Andrés, la tasa de respuesta, es decir, discriminar si el animal podría discriminar si previamente emitió una alta tasa de respuesta o una baja tasa de respuesta y también al final en el tercer estudio experimental de mi tesis se logró una evidencia acerca de la discriminación de la emisión, es decir, si el animal respondía o no respondía previamente, es decir, el animal podía generar alguna especie de informe conductual sobre si emitió o no emitió una conducta, en este caso, pues la presión anda en el disco. Luego se efectuó una tarea de transferencia, se intentó demostrar una facilitación en tareas de prueba posteriores, particularmente una prueba de elección con dos programas de reforzamiento diferencial. Aquí, pues, estoy mostrando en la parte inferior, aquí, inferior derecha, pues el paradigma básico, respuesta uno, respuesta dos, en este caso, el primer experimento que estudió la frecuencia de respuesta, perdón, la orientación espacial, disculpen, la orientación espacial, responder la izquierda, responder a la derecha, estaría aquí representado en respuesta uno y respuesta dos, asociados, a su vez, con tecla verde y rojo. Los resultados de ese primer experimento están aquí representados en la fase de adquisición de la autodiscriminación condicional, están aquí en la parte superior, en el cual se logra el criterio, al final se logra el criterio del 80% o 0.8 y el cual, pues, difiere de una pseudo discriminación que funcionó como un grupo control. Aquí, el grupo control no es de ausencia de entrenamiento, sino es de un pseudoentrenamiento en el cual se presentan los mismos estímulos, pero de una manera no contingente. Y, por supuesto, pues, las respuestas del animal van a ser aleatorias, van a estar alrededor del punto 5, van a ser al azar. Y abajo ven ustedes que el grupo de autodiscriminación que está aquí en la línea continua versus los dos grupos de controles, pseudo-discriminación y sin entrenamiento lograron más rápidamente un desempeño más eficiente en una prueba de elección con dos programas de reforzamiento, uno de razón fija 1 y uno de razón fija 10. Es decir, que aprendieron mucho más rápido y se adaptaron mucho mejor al programa gracias a su entrenamiento previo en autodiscriminación condicional. Entonces, digamos, eso también otorga una, digamos, un valor diferencial a este entrenamiento de autodiscriminación condicional. Ok. Ya pasando a la línea mexicana, aquí hay, digamos, una buena cantidad de estudios que además están publicados también. Esta línea comenzó con la tesis de Sergio Aguilar que se tituló Autodiscriminación Condicional del Estado de Sed en Ratas Norvédicos. Aquí Sergio y Julio César lograron evidencia de sujetos en este caso de ratas podían discriminar dos diferentes estados de sed. Sed, comprimación de agua, de 16 horas versus 48 horas y ese estado interno subjetivo será asociado condicionalmente a estímulos arbitrarios unidos a una tarea de escape. Aquí en este caso, pues entonces, como ven ustedes, ya no se trata de una tarea de reforzamiento positivo, sino reforzamiento negativo, escape y lo que se debe discriminar es estado de sed, estados de sed, digamos, más o menos intensos. Y, pues aquí justamente puede verse la adquisición de esa discriminación incluso en las dos condiciones, en el estado de 16 horas, digamos, como un estado de sed relativamente bajo y un estado de sed relativamente alto, pero en ambos casos la autodiscriminación se logró dentro del dispositivo experimental de escape, que como expliqué es un dispositivo también inventado por Julio César. Esto fue publicado en la revista mexicana de psicología en el año 2009. La continuación de esta línea fue a cargo de Ana Cristina Hermosillo, licenciada en biología. Aquí hay una característica especial de este estudio y es que este trabajo tuvo una mención especial en los premios interamericanos de psicología en la categoría estudiantil de pregrado que se entregó en 2011 en Medellín. El trabajo se titula Diferencias de la autodiscriminación condicional entre cepas Wistar y Sprock-Dowley. En este trabajo Ana Cristina logró la evidencia de que la cepa Sprock-Dowley de ratas mostró un mejor desempeño que la Wistar en la autodiscriminación condicional en este caso del propio estado inducido por metilfenidato que es un fármaco con conocidos efectos en el organismo. El trabajo pues fue publicado en la revista Interamericana de Psicología en 2011 y pues aquí ven ustedes las diferencias en la adquisición de la autodiscriminación condicional en las dos cepas Sprock-Dowley en la línea continua y las Wistar en la línea punteada y pues aquí digamos abre digamos ya una exploración en las bases biológicas de este fenómeno en el sentido de la cepa que tiene por supuesto una diferencia genética. Continuando con la línea mexicana Ingrid Hernández efectuó el trabajo Social Interaction and Conditional Self-Discrimination Under a Paradigm of Avoidance and Positive Reinforcement y Wister Rats Aquí en este trabajo que fue publicado en la revista psicológica de España una revista de psicología experimental se logró demostrar que la exposición previa a la interacción social facilita o mejora los niveles de autodiscriminación condicional del estado inducido por metilfenidato en ratas Este estudio aquí el resultado de este estudio se ve muy claro aquí en la izquierda ustedes pueden ver que las ratas que estaban aisladas versus las ratas que estaban en parejas o cuartetos conviviendo previamente en interacción social podrían aprender mejor y en ese sentido se reducía el número de errores en la tarea de autodiscriminación es decir aquí se logra una cosa muy importante a nivel de paradigma animal algo que se sabe muy bien en el caso de la autoconciencia humana y es que la autoconciencia humana no es un producto aislado a pesar de que se trate de un conocimiento del individuo mismo esto solamente se logra o se logra mucho más fácilmente en un entorno social y cultural y aquí pues hay digamos una versión animal de esa facilitación social de la adquisición de una forma de autoconciencia que sería la autodiscriminación condicional del propio estado del individuo y continuando pues el cuarto reporte experimental de Paris Barbachano efectuó el estudio autodiscriminación condicional del día y la noche subjetivos en ratas Wistar y Sprag Dolly aquí pues continuando aquí vemos de manera interesante que también hay una continuidad en las estrategias experimentales de sujetos y de ambientes ambientes experimentales en esta línea aquí París demostró que las dos cepas tanto Wistar como Sprag Dolly son capaces de discriminar la noche subjetiva o sea su propia noche subjetiva como un estado interno inducido por unos estímulos que ya mencionaré más adelante más no el día subjetivo o sea aquí un resultado diferencial y es que la noche subjetiva como estado interno se discriminó mejor que el día subjetivo aquí es muy probable que digamos la característica cronobiológica de esta especie las ratas sabemos una especie nocturna en general más que diurna haya incidido en este resultado eso sería muy lógico de asumir este estudio fue publicado en 2017 en la revista argentina de ciencias del comportamiento y pues aquí bueno pueden ver ustedes aquí en la parte derecha inferior pues el entrenamiento supuso inicialmente pues un acostumbramiento de dos sesiones luego una sesión una fase de 40 sesiones bastante extensa con tres ensayos por sesión de autodiscriminación del día y la noche subjetivo inducido por el grado de luminosidad de la caja de la caja que vieron ustedes previamente y luego se efectúa una evaluación del día o la noche si se se balanceaba se contrabalanceaba esta prueba y el resultado aquí lo pueden digamos el resultado principal luego de la adquisición de la autodiscriminación es que el día nocturno se discriminaba peor que en las dos cepas es decir aquí en la sprocdoli en la sd diurno pues está aquí en el primer resultado de izquierda a derecha en comparación con sprocdoli perdón el diurno versus nocturno y lo mismo en la cepa aquí hay un error aquí es sd nocturno en el tercero sd nocturno y el la cepa wistar diurno aquí también tuvo un resultado más bajo que el nocturno que es muchísimo más alto es decir ya pues aquí obviamente por una facilitación de especie se discrimina mejor un estado digamos de noche subjetiva inducido artificialmente que un estado de día subjetivo inducido artificialmente igual pues digamos es una evidencia parcial de autodiscriminación de una dimensión que previamente no se había estudiado de manera experimental dentro de este paradigma de autodiscriminación condicional en el sentido pues logró un resultado original a pesar de que no fue totalmente sólido y cierro digamos la línea mexicana con una exploración muy importante que la considero fundamental no solamente para esta línea sino en general para todo el estudio de autodiscriminaciones condicionales y es esta exploración neurobiológica publicada en la revista Sinapse o Sinapsis en 2015 en colaboración con investigadores españoles aquí se logró hacer un estudio de espinas dendríticas en animales entrenados en autodiscriminación condicional versus animales no entrenados aquí lo que encontraron es que los animales entrenados en autodiscriminación presentaron mejor conectividad es decir mayor cantidad de espinas dendríticas en la en dos regiones particularmente la corteza prefrontal y en la región sea uno hipocampal pues como ustedes saben se asociaba al tema de la memoria y particularmente la memoria espacial esto en ratas y pues corteza prefrontal también tendría mucho sentido en cuanto a que esta tarea implica implica elección decisión y digamos efectivamente comportamiento acción bien quiero cerrar pues con perspectivas posteriores otros nodos hispanoamericanos en formación uno en Colombia y otro en Argentina en Colombia el doctor Jairo Rosso director del laboratorio de psicología de la fundación universitaria de los libertades en Bogotá está haciendo una exploración de un paradigma de autodiscriminación con ratas pero con reforzamiento positivo es decir tendría como la especie mexicana pero el tipo de reforzador usado en España y aquí usa un laberinto inyesimétrico y lo explicaré en la siguiente diapositiva a partir de un estudio ya publicado en 2018 y finalmente pues como perspectiva todavía en exploración el doctor Rubén Mucio de la Universidad de Buenos Aires y CONICET está explorando la autodiscriminación condicional en anfibios aquí ya hubo una exploración previa piloto en coordinación con Julio César Penagos de Puebla y pues esto continúa y ojalá pudiera generar lo que sería un primer estudio de autodiscriminación en una especie digamos de un filo inviertebrado diferente a las aves o a los mamíferos lo cual aportaría una información valiosísima en términos de la evolución de la capacidad de autoconciencia en animales el estudio pues más recientemente publicado conductual en Colombia ya como estudio de la línea dirigida por el doctor Rosso es este de discriminación condicional de la orientación espacial de la propia conducta en ratas Wistar adultas y jóvenes aquí aquí hubo dos propósitos de este estudio por un lado probar este nuevo paradigma con un laberinto en yesimétrico en el cual se puede efectuar una conducta de orientación espacial directa en el cual la rata puede escoger irse a un brazo o a otro sin tener sin claves externas que le estén orientando sino es la pura conducta inicial del individuo y posteriormente se hace la asociación con los estímulos externos el otro propósito de este estudio fue explorar un aspecto de desarrollo de esta capacidad es decir nos interesó mucho me involucré también aquí en este estudio por supuesto para examinar si hay una diferencia entre sujetos jóvenes versus sujetos adultos y aquí logramos ver que los sujetos jóvenes son capaces de aprender la discriminación aunque digamos con una velocidad menor digamos en un ritmo menor yo aquí reproduje los resultados que obtuvimos con cuatro ratas jóvenes de cuatro semanas de edad esta flecha que aparece aquí pues fue un bajón tocó colocarlo aquí porque pues sucedió una obra en el edificio en donde está el laboratorio de psicología con mucho ruido y mucha vibración afectó sistemáticamente esta adquisición pero por fortuna estas ratas jóvenes lograron una una verdadera resiliencia y lograron recuperar sus niveles de aprendizaje y finalmente llegar a los niveles esperados de punto ocho que se han usado en los previos estudios bien como conclusiones el milenario supuesto antropocentrista acerca a la autoconciencia como capacidad exclusivamente humana ha sido desafiado científicamente desde hace cinco décadas con evidencias acerca de la autoconciencia animal principalmente con la prueba de reconocimiento del espejo no obstante también ha sido importante ha generado muchas evidencias el paradigma de autodiscriminación condicional el cual pues desde hace dos décadas ha sido una productiva y reconocida fuente de resultados experimentales conductuales con perspectivas genéticas neurobiológicas y comparativas en autoconciencia animal sus responsables han explorado conductual y biológicamente el fenómeno de la autodiscriminación condicional tanto en la propia conducta como el propio estado inducido en palomas y ratas logrando demostrar evidencia de este aprendizaje y pues se ha logrado una colaboración internacional hispanoamericana esto me parece muy importante que ha logrado desarrollos paralelos y convergentes en España México Colombia y Argentina la línea mexicana liderada por Pedagos Corzo ha sido bastante productiva incluyendo desarrollos tecnológicos propios como la caja de campo restringido de escape y exploración bueno cierro con una reflexión final que acuñé hace 5 años que publicé en este blog en la cual digo poco a poco los animales están acumulando evidencia de que la especie humana tiene algunos indicios de cognición emoción y otros procesos psicológicos pero la evidencia aún no es concluyente aquí quedan mis fuentes están en dos diapositivas continuas como digo esto está a disposición de ustedes y quedo atento a sus preguntas muchísimas gracias los dejo con esta bellísima imagen este dibujo del paradigma de reconocimiento en el espejo en elefantes que hace parte del estudio de y colaboradores publicado en en 2006 bueno muchas gracias Andrés por tu excelente charla tengo yo un par de preguntas para hacerte no sé si en el chat mientras si aparece alguna pregunta en el chat yo te hago estas dos preguntas una por un lado durante toda la charla queda claro el aporte importante que tiene el paradigma de autodiscriminación condicional en los aspectos sobre todo comparativos y evolutivos porque de alguna manera este paradigma como vos muy bien lo señalaste lleva a la no exclusividad de los seres humanos como especie de la autoconciencia la habilidad o la capacidad de la autoconciencia ¿no? Sí ¿hasta dónde en principio vos crees que la 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 relación de esta autodiscriminación condicional puede ayudar en términos de relaciones sociales ¿sí? o sea agregaciones sociales en en individuos vos mencionaste que aquellos que tenían entrenamiento en autodiscriminación condicional tenían luego digamos una un desempeño mejor en ciertas cuestiones sociales si podés al contrario sí es al contrario es decir aquellos individuos que habían sido expuestos a situaciones sociales tenían mejor desempeño en autodiscriminación condicional ahora pero pero lo que tú dices también es cierto es decir creo que hay una bidireccionalidad en la influencia entre la capacidad de autoconciencia y la vida social es decir la vida social el entorno social facilita la autoconciencia esto por ejemplo esto me hace recordar muchísimo a Vygotsky a a de los procesos mentales y de la autoconciencia también en humanos los procesos psicológicos surgen dentro de un contexto social y cultural incluso histórico como lo mencionaba él y esto digamos en este entorno se desarrolla la conciencia pero a su vez también sucede que la capacidad de autoconciencia mejora puede mejorar y facilitar el desempeño social aquí digamos hay evidencias específicamente en mi estudio pues hay evidencias de que los sujetos con autodiscripciones condicionales se desarrollan mejor en tareas de elección pues que no son sociales pero esa digamos esa facilitación podría asumir ya digamos anticipando viendo el conjunto de resultados podría asumir como una especie de prueba de transferencia inversa que podría facilitar desempeños de interacción social entonces creo que hay una bidireccionalidad en cuanto a la a las dos capacidades la capacidad de autoconciencia y la capacidad de ajuste o interacción social perfecto y después la otra pregunta que quería hacerte era respecto de las bases neurobiológicas asociadas que ya hay unos primeros resultados pero vos hablabas también no solamente de áreas corteza prefrontal por un lado y después CA1 hipocampal CA1 en el hipocampo hay más densidad de dendritas se presenta en el conteo dendrítico es más denso en las en las en los animales o en los en el tejido de animales entrenados previamente perfecto porque digamos la capacidad de digamos de plasticidad sináptica y aumento de las arborizaciones correcto está dirigida está dirigida a estas dos zonas específicas ¿no? en ese sentido la acción de el fármaco metafenildato digamos también es otro indicio de bueno de que está relacionado justamente con estas áreas ¿no? bueno hay una cosa aquí que hay que aclarar y es que en el en el estudio de sinapse en en el estudio neurobiológico los sujetos se entrenaron previamente en la en la tarea de discriminación del estado de set es decir no hubo una modificación farmacológica previa sino que los sujetos aprendieron una tarea en la cual no hubo un involucramiento de fármacos lo cual hubiera desde luego hubiera alterado el estado cerebral entonces en este caso el paradigma era uno que no implicaba una alteración farmacológica sino era una discriminación del estado de set fue la el primero que diseñó Julio César en el cual se discriminaban se aprendían a discriminar dos estados de set uno como mayor set de 48 horas de privación y otro de 16 horas de privación que es como una menor set entonces ese los sujetos que fueron estudiados fueron aquellos que tuvieron ese entrenamiento y ese tejido lo estudiaron de hecho ese tejido cruzó el Atlántico y lo estudiaron en España los tejidos los estudiaron en Sevilla particularmente y los fueron entrenados en México bueno perfecto perfecto o sea estaba claro en la exposición pero está bueno que lo lo hayas ampliado ahora sí claro sí sí esa es una observación importantísima porque no tendría sentido pues que porque si no se es decir cruzaría la alteración farmacológica del cerebro con la alteración con la alteración propia ambiental exacto perfecto perfecto bueno bueno no sé si en el chat han volcado alguna otra pregunta a ver me dicen que los tiempos hay que ir cerrando por el tiempo así que bueno perfecto como estamos en horario sí yo digamos personalmente te vuelvo a agradecer infinitamente la participación para mí ha sido un honor que estés aquí con todos nosotros y bueno nada mandarte un caluroso abrazo y quedamos en contacto digamos si hay alguna pregunta por fuera de la charla te la hacemos canalizar por las vías correspondientes ¿sí? muchísimas gracias Rubén claro que sí bueno a mí fue un honor y muchas gracias por tu invitación y bueno atento a poder continuar en esta colaboración hispanoamericana perfecto perfecto muchas gracias y bueno y gracias también a los organizadores del evento de nuestras jornadas de psicología que siempre dan espacio a digamos esta área del análisis comparado de la conducta análisis experimental de la conducta así que también le agradezco a ellos por la el espacio así que bueno muchísimas gracias a todos y quedamos en contacto un saludo muy muy grande Andrés y seguimos por aquí vale perfecto adiós muchas gracias adiós adiós